Amigos, llegó el fascículo número 6 de Harry Potter edición salvat, donde traemos el castillo de Hogwarts, vienen unas mini piecitas y también tenemos la mini figurita de Albus Dumbledore ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, ya nos encontramos aquí, ya regresamos de la revistería, ya nos encontramos el sexto fascículo que tenemos de Salvat, de esta gran colección de Hogwarts Harry Potter Y veanlo, por acá lo tenemos, donde vienen bastantes piecitas y obviamente trae otra mini figurita, en esta ocasión se trata nada más y nada menos que del mejor director de Hogwarts, Albus Dumbledore Y trae su fascículo, ya veremos si también viene aquí la biografía y las características y personalidad de esta figura y nos trae más partes del castillo Hogwarts Como ya sabemos amigos, estos cuestan 200 pesitos y nosotros solamente estaremos consiguiendo los que traen mini figuritas o que traen las varitas, como también ya tenemos una de ellas, la magnética Y bien amigos, pues no se diga más, pasemos a este tremendo unboxing que tenemos del fascículo 6 de Harry Potter, Hogwarts, para analizar primeramente el fascículo y después armar las piecitas y a ver si embonan con lo que nosotros ya tenemos construido Así que si ustedes son de Hogwarts, de Harry Potter, de Salvat, de los fascículos, de armar castillos mágicos y la magia de Hogwarts, también del mejor director de la historia Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, armado, análisis y revisión que tenemos del sexto fascículo de Harry Potter, edición Salvat Y bien amigos, pues ya estamos por acá listos y preparados para analizar primeramente este fascículo donde le vemos el empaque Pues es solamente un plástico que recubre nuestro fascículo, nuestro blister y las piecitas Por acá se ve nuestra mini figurita de Dumbledore Y pues trae varias piezas de Hogwarts, ya estaremos analizando y revisando la biografía de este fascículo a ver que más información nos da sobre esta tremenda saga de Harry Potter Así que sin más que reseñar de este fascículo 6 de Salvat, edición Hogwarts ¡Comencemos con el unboxing! Pues bueno amigos, vamos empezando aquí con el unboxing de nuestro fascículo número 6 del castillo Hogwarts, de edición Salvat Hay que retirar primero este plástico amigos, el cual protege el blister donde tenemos todas las piecitas y nuestra figurita de Dumbledore Y por aquí tenemos el cartoncito con nuestro fascículo número 6, el cual vamos a empezar ojeándolo Vean amigos, como todos los fascículos es la misma portada con el castillo, el logo de Salvat Acá trae el número 6 que es el fascículo La portada obviamente creemos que es la biografía y algunas características de Albus Dumbledore Así que sí amigos, aquí vemos el poderoso mago Albus Dumbledore Es el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería Y el mentor de Harry Potter Muy buenas ilustraciones, como siempre la calidad del papel y la pintura está súper chido Vemos aquí algunas de las imágenes de las películas Nos hace mención de su despacho, de todo lo que contenía ahí También nos hace mención de algunos cuadros que cuelgan en el despacho de algunos ex directores del colegio Y por acá amigos, lo más importante, la biografía de nuestro personaje El nombre que está un poco complicado de pronunciar Albus Percival Walfrey Brian Dumbledore Profesión, director del colegio Hogwarts de magia y hechicería Su varita mágica es de 38 centímetros De madera de sauco Y pelo de cola de testral Su patronus es el fénix Y acá amigos, lo importante de nuestras piecitas Cómo van a ir armados en nuestros fascículos anteriores Nuestra minifigurita Los pasos a seguir para poder armarlo Y si embona con algún otro fascículo Acá nos indica cómo va a ir armado Una ilustración más Y como siempre amigos, en la última hoja La recomendación del siguiente fascículo Que es el número 7 Que solamente traerá piezas No trae varita ni minifigurita Así que este fascículo No estamos seguros si lo vamos a conseguir Pero bueno amigos, este fue nuestro fascículo número 6 Ahora sí amigos, con lo más interesante y emocionante del video Armar nuestras piecitas Y sacar la minifigurita Trae un abre fácil Para sacar el blister de nuestro personaje Y amigos, este fascículo sí trae bastantes piecitas Como vemos aquí Una escalera Un barandal Un andamio Y dos bases de la torre Que de estas ya tenemos Pero como sabemos Pues tienen que ir en bonadas Hasta formar la torre del castillo Pues bueno amigos, vamos a liberar aquí a Albus Dumbledore Para analizarlo de una vez Reseñar esta minifigurita que tenemos Que ya se va a unir A Ron, a Harry y a Hermione Que ya también los tenemos aquí en la colección Muy bonitas las tarjetas Vean Y acá tenemos al buen Albus Dumbledore Con su túnica en color celeste Cabello gris canoso Con su barba Ya sabemos que trae ahí un chongo en la barba Su cara bien detallada ahí con los lentes Las cejas canosas Su gorrito en color gris A diferencia de los otros tres personajes amigos La base de él es color gris La de los otros personajes es dorada Veanlos, aquí los tenemos A los tres protagonistas de esta gran saga Harry Potter Vean las basecitas en color dorado Y pues ya tendremos cuatro personajes De esta colección de Salvat Hogwarts Se le unió Albus Dumbledore Y bien amigos Pues ya tenemos acá nuestras partes unidas La escalera pues obviamente no va ahí Pero es parte de este fascículo 6 Donde nos vinieron otra parte de la torre Otro andamio El barandal La minifigurita de Albus Y bien amigos Ya se une a la otra estructura que ya teníamos En otro fascículo Nos habían tocado las mismas piezas Estas ya van embonadas en la parte de arriba Acá tenemos las escaleras Y la parte de la torre Esto va a ir arriba de estos tres niveles Todavía me falta otro Para poder unir la punta del castillo Y va otra parte igual de estas Colocada en esta parte Donde van a ir las escaleras Pero pues creo que esas no las vamos a conseguir Ya estaremos viendo Que partes del castillo podemos unir Y que otras pues no vamos a conseguir Porque como ya sabemos Solamente vamos por los fascículos Que traen minifiguritas Y varitas Pero bueno amigos Pues hasta aquí llegamos con este video Espero ser divertido y entretenido Tanto como yo con este unboxing Armado, análisis y revisión Que tenemos del fascículo 6 De Salvat Castillo Hogwarts En esta nueva edición De personajes Y piezas De Harry Potter Al pendiente es porque Seguiremos a la casa De los fascículos Pero como ya lo hemos repetido Varias veces Solamente los que traigan Minifiguritas Varitas Son los que estaremos consiguiendo Y uniendo a nuestras piezas Del castillo Y uniendo a nuestras piezas del castillo Hogwarts Déjenme aquí en los comentarios Amigos para ustedes Cual fue su favorito Las piezas La figurita El fascículo Si les gustaría conseguirlo Si ya los tienen Y en que fascículo van ustedes También si son fan de Harry Potter Déjenmelo saber aquí en los comentarios Pero antes de irme amigos Sería la recomendación de siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir Y activar la campanita Para que estén al pendiente Todos nuestros videos El fascículo 6 De Harry Potter Hogwarts Y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!